Cristo vive. Amén. Dios es bueno. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Quiero que me acompañe en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice a su letra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Levanta su mano al cielo y me llevan palabras de oración. Vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre, que sea Él hablándonos en esta hermosa noche. Padre, buen Dios, damos gracias por tu palabra, deseando, Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, que tú nos hables y ministres nuestras vidas, Padre. Señor, que a través de tu palabra podamos llegar al corazón necesitado. Señor, mira, Padre amado, la necesidad que hay en tu pueblo y de aquellos, Señor, que nos han de estar escuchando y viendo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Señor, glorificate esta noche. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Reprendemos todo demonio, toda hechicería, todo plan del diablo. Oh, Señor, todo plan infernal diabólico en esta hora, Señor, lo reprendemos para la gloria de tu nombre. Señor, glorificate, Señor, satúra los aires, Señor, con tu presencia, Padre. Muévete en medio de tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor, que haya alabanza en tu pueblo, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor, a milagros y prodigios, piedra cadena, sana de enfermos, Señor, y que los perdidos, Señor, reconozcan, Padre, que solamente tú eres el Señor, y que solamente tú puedes salvarlo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Puedes sentarse glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, vamos, hermanos, a estar predicando sal con sabor a mundo. Sal con sabor a mundo. Al lado de lo que Él está aquí. Aleluya. Miren, hermanos, la sal, dice la Escritura, Jesús habla y nos deja saber, y nos dice, y Él emplea esto, y dice, vosotros sois la sal del mundo. Amén. La sal, nosotros conocemos que la sal, hermano, es un ingrediente que nosotros usamos, ¿verdad? Para, para la comida, para que le de qué? Sabor. Amén, ¿verdad? Si la sal no se le echa los alimentos, usted no va a sentir sabor. Amén. Todas las damas que están aquí, ¿verdad? Las que cocinan y los que cocinan, saben que todo lleva su sal, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. El sabor de la sal, hermano. Bendito, gloria a Dios. Amén. Miren que, buscando un poco acerca de la sal, en el tiempo antiguo, para preservar los alimentos, las carnes, la gente usaba la sal. Usaba la sal para guardar sus carnes, los alimentos, y que por medio de la sal, pues, no se pudrieran los alimentos, y se preservaban. Amén. Esto lo usaban en aquel tiempo, porque la sal conserva los alimentos. Entonces, analizamos, ¿por qué Jesús nos dice a nosotros que nosotros somos la sal de esta tierra? Aleluya. Así que pongan a trabajar su mente. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ya vamos a ir entrando en la esencia. Aleluya. Aleluya. La respuesta es sencilla. Vea usted, su capacidad de deshidratación para que se puedan desarrollar microorganismos o patógenos en productos orgánicos. Quiere decir, que la sal, hermano, preserva los alimentos para que no se pudriera, para que no entrara en descomposición. Amén. Esa es la sal. Y la Biblia a nosotros nos compara con la sal. Amén. Porque a veces leemos, pero leemos como que fuera periódico. No, hay que detenerse ahí y reflexionar por qué Dios nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. Es para preservar. Amén. El Evangelio. Para preservar su palabra. Amén. Y que no entre ninguna contaminación. Amén. Son, ¿cuántos sal de la tierra están aquí? ¿Cuántos son sal aquí, hermano? Amén. ¿Cuántos? Dios mío. Dios mío. Es una fiesta que está en victoria. Que está en victoria. Ay, Señor bendito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el sabor es la sensación que producen los alimentos u otras sustancias en el gusto. ¿Cómo es que nosotros detectamos que la comida tiene sal? Por el paladar. Amén. Por el gusto. ¿Verdad? Cuando llevamos el alimento a la boca, no sé a cuántos le ha pasado, ¿verdad? Que dicen, a esto le falta sal. Amén. ¿Verdad? Y también dice a la esposa, no le echaste sal, ¿verdad? Tanto. Pero a veces se pasa el de sal también. Amén. 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 Entonces, a veces pasa y yo digo, mejor déjelo sin sal y yo le pongo aquí. ¿Verdad? Porque si tiene muy pesada la mano, ¿verdad? Es mejor que uno le ponga, estando comiendo, que ya salado ya ni comerse se puede. Aleluya. 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 Amén. Pero entonces, el sabor está en el gusto, en el paladar y en la lengua. Entonces, ahí nosotros podemos saber si hay sal en los alimentos o no hay sal. Amén. Entonces, el sabor es la sensación que produce la sal. La sal tiene sabor, ¿verdad? Aleluya. Si la sal no tiene sabor, pues, ¿de qué sirve? Que le podemos echar el bote entero a la comida, que no sentimos nada. Aleluya. 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 que huele rico que uno siente aquel humo, aquel hornazo de la comida, que rico huele, verdad, pero pasa que a veces nos sentamos en la mesa y le falta sal no tiene sabor o sea puede oler rico verdad, amén, pero cuando uno va a probar, le falta sabor o sea, le falta sal aleluya bien de Cristo me dan ahora porque yo soy yo soy de largo mi ángel hay gente que ya está viendo la hora y yo rápido yo soy de largo mi ángel estamos tomando vuelo gloria al Señor ahora lo primero que debes saber es que el el sentido del gusto se encuentra en la boca se se compone de alrededor de unas diezpil papilas se llaman gustativas ubicadas en la lengua aunque también hay un porcentaje de estas en el paladar una papila gustativa contiene varios tipos de receptores del gusto provisto de de silos cada tipo detecta uno de los cinco sabores básicos dulce salado ácido amargo sabio también llamado umami el sabor del glutamo glutamo dice monóxido el sentido del gusto comienza con unas pequeñas moléculas que se liberan al masticar beber o dirigir los alimentos más las moléculas que se liberan al masticar beber o dirigir los digerir los alimentos las moléculas estimulan unas células sensoriales especiales llamadas células gustativas lo contrario del sabor o gusto es desabrido ya cuando la sal no tiene sabor o perdió su sabor usted siente como que está desabrido o le siente otro otro gusto pero no no el gusto del sabor de la sal porque el sabor de la sal es muy diferente amén porque le di toda esta introducción porque la escritura de nosotros nos dice que somos la sal la sal de la tierra gloria al señor entonces para que usted entienda que es lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros y la sal preserva para que ninguna bacteria ningún microbio ¿verdad? pueda entrar en los alimentos o sea que por más que la bacteria o conforme el tiempo pase ¿verdad? no se descomponga la carne los alimentos aquello que está sazonado con sal gloria a Dios ahora cuando vemos esto que dice la escritura ustedes son la sal de este mundo pero si la sal deja de tener su sabor o estar sanada de balde sirve o sea ya no sirve para nada la sal o sea la sal viene a ser hermano insípida o sea una sal hermano que por más que usted le eche a los alimentos no sirve para nada entonces lo que Jesús está queriendo decir aquí es que si nosotros somos la sal es que para preservar el evangelio que se nos fue dado a nosotros un evangelio puro santo sin mancha sin arruga para que nosotros para que nosotros para que nosotros preservemos la pureza de la palabra la pureza mi alma te adora para que nosotros preservemos la pureza del evangelio que por más que pase el tiempo podamos seguir teniendo el mismo sabor el mismo sazón alabamos sea Dios santo amén a veces hermano podemos probar algunos alimentos que a veces nos saben agrio verdad o ácido o amargo y que no se puede ni comer verdad entonces dice y que le echaste la comida en vez de sal le echó otra cosa verdad o le echó mucho condimento mucho comino o le echó de algunas otras especies lo están que el alimento ni se puede comer amén entonces tenemos sal gloria al señor que preserva pero tiene su sabor tiene su pureza pero si la sal pierde la esencia de su sabor no sirve para nada si la sal pierde eso esa verdad textura que tiene si pierde la esencia de la sal que da sabor si eso se pierde no sirve para nada entonces Jesús está diciendo gloria al señor que nosotros somos la sal de la tierra y si Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra es para preservar la palabra es para preservar el evangelio es para que preservemos que aunque haya pasado el tiempo nosotros seamos siempre la sal de la tierra oh gloria a Dios miren que la sal sirve en muchos casos para muchas ultimidades en aquel tiempo hermano la usaban para preservar y también servía para medicina amén porque cuando le echaban sal en una herida las bacterias ya no podían entrar ahí me entiendes entonces la sal hermano su 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 compostura de la sal no permite que entre ninguna bacteria ni nada que pueda descomponer el alimento ni nada que pueda entrar sobre una herida gloria al Señor ahora la pregunta sería usted es sal o ya perdió su sabor porque muchos pueden ser sal pero si ya perdió el sabor no sirve para nada dice la Biblia vosotros sois la sal de esta tierra que quiere decir ustedes son el sabor ustedes le ponen el sabor a esta tierra ustedes entonces cuando se pierde el sabor cuando se pierde la esencia cuando se pierde verdad esto entonces quiere decir hermano que cuando ya se va perdiendo lo que en sí es la esencia de la sal entonces nosotros necesitamos verificar que es lo que se está perdiendo porque el Señor habla aquí de la sal espiritual amén una sal espiritual hablamos de la sal física la que se usa en los alimentos pero también hablemos de la sal espiritual cuando nosotros vamos dejando gloria al Señor la oración cuando nosotros vamos dejando de congregarnos cuando nosotros vamos dejando el ayuno cuando nosotros estamos dejando de buscar a Dios cuando nosotros nos estamos apartando nos vamos volviendo insípidos nos vamos volviendo hermanos sin sabor vamos ay mi alma te adora hermano entonces vamos perdiendo el sabor del evangelio y nos vamos acostumbrando a una rutina a un programa ahora vamos nos volvemos cristianos evangélicos pero sin sabor aleluya aleluya entonces al meditar en esto mire que la sal crea también una sed así como los cristianos mediante su ejemplo deben crear ser espiritual o deseo en otros para que conozcan más de Dios no sé cuántos de ustedes comen algún algo algunas semillas o manía con sal verdad que al comer mucha sal da que da sed amén entonces si aplicamos eso a lo espiritual hermano deberíamos de tener ser espiritual de buscar a Dios sed de ayunar sed de orar sed de levantarnos a la madrugada a buscar de Dios amén pero la gente que ya dejó la oración de madrugada que dejó de buscar a Dios que dejó de congregarse que dejó de ayunar que dejó de tener una relación con Dios se va volviendo insípida va perdiendo su pureza va perdiendo su sabor ya 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 entonces hermano tenemos un evangelio sin sabor que no está perseverando entonces perdemos hermano el sabor original del evangelio aleluya sabe como como vemos esto hermano cuando la gente se convierte y está enamorada de Dios como dice la iglesia en los espélios en Apocalipsis su primer amor ha dejado tu primer amor verdad que la gente al principio buscan a Dios así y están ahí pastor cuantos días hay de culto tres cuatro préstame la llave yo quiero estar ahí en la iglesia orando déme la llave porque yo voy a estar pidiendo abrir pastor mire vamos sin hacer evangelismo pastor hagamos vigilia pastor hagamos ayuno pastor tirémonos de rodillas pastor amanezcamos ahí pastor encerrarnos en la iglesia porque está enamorado alabarse a Dios verdad porque quiere buscar el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios pero con el tiempo fueron perdiendo el sabor y se volvieron una sal con sabor a mundo lo triste es hermano que sea una sal pero con sabor a Egipto con sabor a mundo adiós 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 eso está como el pueblo de Israel el pueblo de Israel cuando se le dio maná que decía ya nos aburrió este maná poderoso Dios ya no queremos más nada ya no queremos esto estamos aburridos 40 años comiendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo queremos carne ellos querían comida con sabor a Egipto querían maná con sabor a Egipto porque todavía se acordaban de la cebolla se acordaban de los pepinos se acordaban de los ajos de los melones se acordaban de la comida que tenían en Egipto hoy cuánta gente quiere maná con sabor a Egipto hoy cuánta gente no es sal pero con sabor a mundo aleluya y la sal dice que es para preservar la sal tiene una pureza para que no entren bacterias ni pudrefactos para que no se pudran los alimentos eso es lo que deberemos de rescatar hoy en día que somos sal de la tierra alabado sea Dios y esta sal hay que permanecer en ella con sabor alabado sea Dios oh gloria a su nombre aleluya entonces vamos perdiendo el gusto por las cosas de Dios cuando ya el salero la sal que tenés va perdiendo el gusto por las cosas de Dios ya va perdiendo el gusto se va quedando en el camino porque va perdiendo su sabor amén miren hermanos cuando una persona va perdiendo el sabor el gusto del paladar amén y eso estoy hablando espiritualmente cuando ya vamos perdiendo el sabor de ir a los cultos cuando ya vamos perdiendo el sabor de ir a la iglesia para ir a adorar a Dios cuando ya estamos perdiendo el gusto de doblar nuestras rodillas y empezar a adorar a Dios y cuando vamos perdiendo el gusto nos estamos echando a perder carne y dice que para nada sirve una sal incitra sino para ser pisoteada porque ya no sirve ya no da sabor espero hermano que usted no pierda su sabor alabado Dios si somos sal de esta tierra no pierda tu sabor porque hoy en día hay mucho sal hay mucha sal pero con sabor a mundo hay gente que tiene sabor pero a mundo tiene el gusto por el mundo Dios mío está fuerte esta fuerte esto hermano se fue el ojo hermano es que para estar en victoria hay que seguir teniendo el sabor de la sal para estar en victoria y seguir peleando hay que seguir teniendo el sabor el gusto al paladar de que somos sal para preservar este evangelio entonces cuando la sal pierde su sabor hermano la palabra no se siente nada bendito Dios gloria gloria a Dios entonces sabe sabe como está el pueblo que cuando ya se va perdiendo el sabor y el gusto por la palabra así está la gente que ya puede haber gente aquí sentada pero su mente está en otro lado solo el cascarón está ahí gloria a Dios y andan viajando por otro lado pensando en lo que hacer pensando no se si andan por allá por México por Guatemala o no se si andan por allá por otro lado por Sudamérica no pero cuando ya se va perdiendo el gusto el sabor por lo de Dios hermano hay ahí una alerta hermano que Dios te está hablando gloria a Dios porque hay que volver al sabor gloria al Señor hay que volvernos a sazonar con la sal espiritual para buscar a Dios oh gloria al Señor porque hoy en día hay un evangelio con sabor a mundo con el gusto al mundo oh bendito sea el nombre de Jesús pero la verdadera sal la que da el sabor oh gloria a Dios somos nosotros los que tenemos la palabra los que seguimos a Cristo los que mandamos la verdad los que seguimos la verdad los que amamos la palabra los que matamos la palabra los que matamos la santidad al amado sea Dios aleluya entonces hermano cuando se va perdiendo el gusto ya no se siente nada y en vez de sentir sabor agradable al paladar lo que vamos sintiendo hermano es como agridulce es como sentimos amargo al paladar hermano a veces está la palabra y en vez de que sienta sabor por la palabra empieza a sentir amargo ácido es porque estás perdiendo el sabor al evangelio estás perdiendo el sabor a la palabra vamos a decir a Dios porque hoy en día hermano se están levantando muchos saleros para echarle sal a la comida pero esa sal hermano tiene tiene sabor agundo tiene sabor a Egipto tiene sabor hermano a los pervertidos de esta tierra hay una sal que no sirve hermano ¿por qué? porque perdió su pureza y cuando la sal pierde la pureza y cuando la sal pierde sus ingredientes entonces se empieza a meter las bacterias la sal la usaban para las carnes la sazonaban toda con carne todos los trozos de carne la sal la metían ahí en todos los trozos de carne y ahí pasaba por tiempo y no se echaba a perder porque la sal consistía en su mineral que era pura y que ningún microbio podía entrar ninguna bacteria no se podría la carne sino se preservaba Jesús está diciendo vosotros sois la sal de la tierra alabamos para que nada se pudra pero cuando la sal va perdiendo los ingredientes la pureza empiezan los microbios a meterse empiezan las bacterias y empieza la carne a podrirse ¿saben por qué? porque la sal está perdiendo su sabor así hay muchos ahora que están predicando pero con una sal con sabor agudo que hermanos se han perdido las bacterias que se están pudiendo alabados sea el Señor hoy hay muchos hermanos que dicen ser sal pero ya perdieron la pureza ya perdieron la palabra ya perdieron ya perdieron la palabra ya perdieron ya perdieron ya perdieron ya perdieron ya perdieron ya se les vendió hermanos las bacterias la sal es para preservar para preservar para preservar aleluya este evangelio de la palabra si Jesús dice que somos sal tenemos que tener la pureza tenemos que tener hermanos ese ingrediente que no se le vaya el sabor al evangelio porque hoy hay un evangelio diferente hoy hay un evangelio hermanos pero bien bien diferente sin sabor y si tiene sabor es como agridulce como ácido aleluya porque muchos se están agarrando ese evangelio ese evangelio sin sabor ese evangelio hermanos que no es el de la Biblia es un evangelio que es el que perdió el sabor hace rato aleluya aleluya te imaginas una comida sin sabor sin sabor una carne sin sal hermanos no sirve uno no siente palabras como cuando y llegó el COVID a mi se me fue el gusto no me enfermean mucho solo eso pero me tomé un día pero comía uno hermano a qué azópa hasta uno hasta el olfato perdía hasta la sal te da sabor al olor que saca eso huele rico aleluya y cuando uno iba a comer una sopa perruena con un pollo dorado ahí metido una sopa de gallina hermano de red y hermano comiendo y nada sin sabor sin sabor así está hoy el mundo y así está el evangelio hoy en día sin sabor porque el mundo no puede llenar el vacío que hay en el corazón alabado sea Dios mire por eso la gente cómo está cómo está llenando las iglesias cómo están llenando allá hermano con una sal insíplida con una sal que no tiene sabor aleluya y tiene sabor pero a mundo a mundo tiene sabor hoy hoy el evangelio tiene sabor a mundo el evangelio tiene sabor a mundo Dios reprenda al diablo no hay que perder la esencia del evangelio no hay que perder la esencia de la palabra hermano si no si no que estamos haciendo el evangelio sin sabor si dice todo amante usted no conoce a una persona toda amargada así así no tiene una cara hermano de ácido una cara así hermano como que no me mire quien va a querer estar ahí hermano 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 la sal que Jesús está diciendo que nosotros somos es porque tiene sabor tiene sabor y este evangelio hermano no puede perder su sabor claro ya hay muchos hoy en día hay un evangelio sin sabor y si tiene sabor tiene sabor a mundo pero es pasajero ellos se divierten al estilo mundo pero no lo llena no lo llena ¿sabe por qué? porque no tiene sabor no tiene sabor tiene sabor pasajero con uno con uno con uno lo prueba como que le falta algo como que le falta algo como que le falta algo todo lo que usted se come todo lo que usted se come usted le siente el sabor en el paladar en el gusto ahí está el paladar y la sal se caracteriza porque tiene sabor yo no sé si usted ya perdió el sabor de Cristo yo no sé si usted ya perdió el sabor del evangelio yo no sé si usted ya perdió ay mi alma si ya se le fue el gusto por el evangelio si ya se le fue el gusto hermano porque muchos han cambiado la sal del evangelio por la sal del mundo aleluya cambiada hay una verdadera sal que le da sabor a tu vida que le da sabor a tu vida y muchos cambiaron el evangelio por esa sal del mundo alabado sea Cristo aleluya aleluya y esa sal hace años hermano de tanto comer de esa sal insípida que mi sabor tiene hermano por más que le eche sal y le eche el bote entero no siento nada no siento nada no siento nada echarle más sal hombre compre de esa sal coche ya que es más gruesa y métale ahí aleluya aleluya al Señor hermano aleluya oh mi alma que le dice eso aleluya gloria santo santo es Dios mire lo que dice en otra versión ahí mismo en Mateo capítulo 5 verso 13 dice ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor aleluya mire lo que ustedes son como la sal que se pone en el horno para aumentar su calor el calor del horno aleluya aleluya pero si es una sal buena si es una sal hermano pura si es una sal hermano que da que da sabor aumenta el calor dice al horno pero si es insípida hermano para que sirve más bien para pagar el fuego ay Dios amén Dios santo más bien para pagar todo hermano sin sal gloria a Dios ay Señor aleluya aleluya oh mi alma que adorante si la sal pierde esa capacidad ya no sirve para nada amén si la sal pierde su capacidad ya no sirve para nada no se puede usar ni para nada hermano nada no sirve para nada si no dice dice la criatura para tirarla en la calle y que la gente pase la pisoteca para eso va a servir gloria a Dios cuando una persona empieza a perder el gusto por el evangelio cuando la persona empieza a darle más prioridad a su carne a los placeres de esta tierra cuando la gente empieza ya hermano a pensar ya más bien en sus preocupaciones o en sus quehacias y empieza a alejarse ya no tiene el gusto por la campaña ni por los aniversarios ni por el programa de la iglesia cuando empieza a perder el gusto por el evangelio usted está perdiendo el sabor a usted se le está yendo el evangelio usted ya no va a ser más salado sino que usted va a ser hermano ácido 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 que no va a servir para nada aleluya mire cuando ya ya uno empieza a perder el sabor el gusto por lo de Dios hermano preocúpese porque se lo va a llevar el diablo sí hermano es triste hermano uno ir en este tiempo hermano donde estamos viendo tantas cosas que están pasando hermano que ya Cristo está porque suena esa trompeta y nos bajan de esa tierra hermano por el sabor de la palabra como estamos viviendo hoy hermano que deberíamos hermano esto debería estar a reventar pero como la gente va perdiendo su sabor y va empezando agarrando otros sabores el sabor de aquella iglesia ya no me gusta yo voy para otros cuando que fueran dulces van probando este está mal este está salado este está agrido este está ácido y ahí van probando 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 por otro lado no le buscan y terminan hermano llenos de sabores vamos bendito sea Dios aleluya no se puede hermano no pierda el sabor de la palabra no pierda el sabor de la santidad no pierda la esencia de Dios no pierda la esencia del evangelio no pierda el sabor hermano que cuando lo miren nos traiga afuera dice ese cristiano alabado sea Dios ese que porque porque nosotros representamos a Cristo no solamente aquí adentro allá afuera que puedan decir alabado sea Dios esa familia que está ahí es cristiana alabado sea Dios pero hoy en día hermano como han agarrado otros sabores y van perdiendo el sabor de la sal y se van volviendo al sabor del mundo aleluya es triste es triste hermano es triste ver una persona que ya va perdiendo el sabor que va perdiendo el gusto por lo de Dios eso da tristeza porque cuando uno ve el estado espiritual de la persona hermano quiere levantarse no puede porque perdieron el sabor se empiezan a alimentar de otra sal insípida y una sal que ya perdió su pureza de una sal hermano que ya ya perdió la capacidad de su sabor una sal que por más que le eche porque como a esa sal insípida es aquel evangelio que se está dando hoy en día que ya no se paga el precio hoy hermano se ha levantado un montón hermano de evangélicos se ha levantado un montón de predicadores y un montón de artistas hoy parece un show en la iglesia porque es sal insípida que no sirve para nada no tienen sabor y si tienen sabor tienen sabor hoy cualquiera cualquiera quiere ser famoso cualquiera quiere ser hermano llenar multitudes hermano con una sal insípida que no sirve que no tiene sabor que perdieron la pureza del evangelio perdieron el sabor del evangelio perdieron el sabor de la palabra oh gloria señores no podemos perder el sabor no podemos perder la esencia del evangelio no 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 podemos hay que seguir pregando la palabra para estar en victoria hay que seguir teniendo el sabor del evangelio pero hoy en día lo que está dando hermano es mucho show muchos cantantes cuanto mimas si mucha payasada hermano lo dije y todo eso hermano no es sal con sabor es una sal sin sabor sabor a mundo no hermano dice la biblia que somos diferentes estamos entre evangelio porque somos que diferentes o no son diferentes hermano aquí no adoramos a San Simón aquí no adoramos a la Lupe adoramos a un Cristo vivo gloria gloria a los reyes y señor de señores amado a los que están aquí oh gloria a su nombre si la sal pierde su capacidad pierde su sabor por eso por eso tenemos un evangelio hermano que perdió su pureza su capacidad bendito Dios gloria a Dios perdió su pureza y su capacidad vive si pierde la esencia la sal hermano empiezan los microbios a meterse si la sal pierde su pureza empiezan las bacterias a meterse y eso es lo que ha pasado hoy en día hay muchos que perdieron su pureza su sabor su capacidad como la sal y empezaron a podrirse empezaron a meterse las bacterias por eso tenemos un evangelio con sabor a mundo porque empezaron las bacterias a meterse porque la sal empezó a perder su sabor su esencia y cuando un cristiano pierde su esencia pierde la pureza hermano las bacterias empiezan a meterse y se van conformando hermano con un evangelio sin sabor aleluya alabando que él está aquí y vamos adoptando un evangelio sin gracia ya sin gracia aleluya aleluya poderoso Dios alabando que miren lo que dice Job Job 6 6 dice quien come sin sal una cosa desabida que gusto tiene una cosa sin sabor busco en Job 6 6 porque a veces la gente piensa que uno predica cosas personales vaya a la Biblia en la Biblia hay mucha sal que preserva el evangelio quien puede comer algo así quien puede comer así come sin sal una cosa quien puede comer un huevo a quien le sabe ese huevo poderoso Dios el mango necesita sal necesita sal si no sabe que todo simple desabrido no sirve al gusto al mal no sirve así es el evangélico que perdió el sabor de la palabra así es el cristiano que está perdiendo el sabor del evangelio y está adoptando el sabor del mundo yo pensé que estaban en victoria están en victoria no están en victoria aleluya ojalá que están ensalados hoy esta noche y que es hasta el presente el evangelio puro aleluya poderoso Dios mire sin Jesús hermano la vida no tiene sentido no tiene sentido así el Señor nos está diciendo ustedes son la sal de la tierra porque si la sal no tiene sabor perdió el sabor no sirve para nada entonces quien va a salar la tierra quien va a preservar esto quien los mundanos los liberales que están allá afuera ellos van a perseverar ellos van a preservar el evangelio puro no ellos son una sal insípida que no sirve perdieron perdieron el sabor mire hermano hasta para hablar uno tiene que tener sabor hay gente que cuando hablan ni sabor tienen habla todo golpeado hasta la gente cuando habla y aquella cara como que está la par tuya todo bravo porque la gracia de cristo la tenemos nosotros hay gente que habla hasta sin gracia muy amargado pero quien puede comer sin sabor quien puede comer algo sin sabor la tierra necesita que nosotros preservemos este evangelio este evangelio puro santo pero hoy en día usted está viendo que nada se ha levantado hermano por todo lado del norte al sur este y oeste un evangelio sin sabor más sabor y lo que tiene sabor al mundo todo igualito al mundo todo igualito al mundo las iglesias oscuras con luces de colores todo a oscuras y echándole un igualito al infierno así está el infierno igualito al infierno así están las iglesias hoy en día perdieron su sabor perdieron el sabor eso es lo que nos estamos dando de cuenta hoy hoy la gente está hablando de un evangelio sin sabor perdieron la pureza del sabor del evangelio aleluya si Jesús la vida no tiene sentido sin el evangelio hermano no tiene sentido estamos sazonados con la palabra para darle sabor a nuestras vidas somos la sal de esta tierra ¿cuántos son sal aquí hermano? ¿cuántos son sal aquí? hay nombre es que amén hermano al lado mi señor bendito vive que va hermano escondase en ese amén hermano ¿cuántos son sal de esta tierra? por lo menos hay hermano yo soy ácido dígame yo soy un amargado aleluya santo es el cordero de Dios hermano miren esto es así sin Jesús cuando estábamos sin Jesús no tenía sentido la vida así está esta tierra sin Cristo no sin Cristo no tiene sentido vivir sin Él no tiene sentido seguir viviendo porque Él dijo Dios en el camino la verdad y la vida Él da el sabor a nuestra vida Él es el sabor en esta tierra hermano sin Él no tiene sentido todo lo que hacemos sin Él no tiene sentido nuestra vida antes caminábamos hermano sin rumbo sin esperanza no tenía sentido nuestra vida pero cuando ah mi alma te adora pero cuando Él apareció hermano cambiaron la cosa hoy tiene sentido nuestra vida porque Él está en medio de nosotros alabado sea Dios Él llega nuestra vida aleluya vive Cristo los cristianos y las iglesias que pierden estas cualidades se volverán espiritualmente tibios bendito Dios poderoso Cristo aleluya tibios dice la Biblia los que van perdiendo la esencia espiritual de Dios el sabor y el gusto por lo de Dios se van mordiendo tibios y la Biblia dice que Dios vomitará el tibio lo vomita al tibio lo vomita cuando uno va perdiendo va perdiendo esa relación con Dios usted ya ya no tiene el deseo de orar bendito Dios ya no tiene el deseo de ayunar mucho menos de leerla aquí la leyó porque es mi modo porque está en la iglesia gloria a Dios y se encontró que en la iglesia hay que estar en la Biblia pero ahí en su casa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y ahí en su casa no hay que estar en la Biblia gloria a Dios porque ya no tiene deseo ya no tiene sabor gloria a Dios usted perdió el gusto por la palabra gloria a Dios una persona sin el gusto de la palabra descarre hermano en un tiempo libre en vez de estar a mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el gusto por lo de Dios el gusto por buscar a Dios gloria a Dios pero ya cuando una persona va perdiendo hoy ¿qué días tiene el cumple? poderoso Dios santo o sea que ayer sabré cuántos de ustedes le dieron a pasar el miércoles ¿quién sabe? santo el martes ¿quién sabe si la ley es? aleluya no, levántela la cara porque vamos perdiendo el sabor nos vamos moviendo insípidos una persona que no tiene sabor una mire acuérdese de este mensaje cuando pruebe algo amargo así le dice así estoy yo Señor así digas así estoy yo como esto que acabo amar así así estoy yo Señor venga cuando salgan por esa puerta hoy nos hablaron o somos sal o tenemos sabor o no tenemos sabor aleluya gloria a Dios y vaya el padre sin el espejo y digas será que tengo sabor aleluya gloria a Dios aleluya santo gloria a Dios el gusto por orar el sabor por orar gloria la gente gloria a Dios porque llegan muy cansados pobrecitos se cayó el nene de la puerta gloria a Dios la gente ya no tiene amor el sabor lo va a perder es como el chicle que usted mastica cuando usted mastica el chicle tiene sabor poderoso no se ve en tres chicles tiene sabor comiendo aleluya pero cuando va perdiendo el sabor cuando va perdiendo el sabor ¿qué hace? lo tira porque ella va perdiendo el sabor cuidado y te tira a Dios cuidado y te tira a Dios porque está perdiendo el sabor somos la sal de la tierra y no podemos perder el sabor aleluya porque quien va a probar algo sin sabor cuando ella sale esto no tiene sabor para que me lo vaya a comer ¿ah? si yo le voy a probar una semilla o algo y dice no, no tiene sabor para que me lo voy a comer pero cuando algo tiene sabor usted se lo come así es el Señor si nosotros tenemos sabor pues estamos preservando el evangelio pero cuando ya perdemos el sabor dice que nos tira ya no sirve para nada para que la gente ya nos pisotee ¿por qué? porque no tenemos sabor del evangelio alamado Dios y hoy se está confundiendo hoy la gente porque hay un evangelio sin sabor y hay un evangelio con sabor hay un evangelio con sabor a Dios y hay un evangelio con sabor a mundo hay una sal con sabor a la palabra bendita de Dios de la verdad pero hay otra sal insípeda con sabor a mundo que se ha levantado en estos tiempos y esa sal insípeda que no sirve para nada son de aquellos que están metiendo conciertos ahí viene ni en San Marcos ahí viene Redimido ahí viene Alex Urdo ahí viene Baraka la música que ustedes escuchan ahí viene este ahí viene el otro mundano esas sal insípeda que no tienen sabor tienen sabor a mundo alamado sea Dios del verdadero sabor de la palabra del verdadero sabor de la sangre alamado Dios que preserva la palabra la pureza y hoy todo se hace igualito al mundo porque es una sal insípida con sabor a mundo porque hoy hay una fiebre de cantantes hermano hay una fiebre de cantantes hermano igualitos al mundo esto nos parió el diablo hermano sin sabor que fueron ustedes ok no la sal verdadera que guarda la pureza del evangelio aleluya la Biblia es clara cuando habla de la sal hermano la música tiene que quebrantarme porque es una música espiritual que quebrante el alma que me ayuda a buscar a Dios pero hoy no hoy se mueve la carne hoy se mueve la carne hermano hoy hoy hermano es una farándula es un show eso ahí hermano y no hay quebrantamiento del Espíritu Santo ahí no se mueve Dios porque ahí no está el sabor de Dios el sabor de Dios te va a llevar a la presencia de Dios alábalo el sabor del evangelio la pureza del evangelio no tiene nada que ver con lo de ahí afuera ni una gota ni una mancha de lo de ahí afuera hermano yo no sé cuánto vienen del mundo pero yo vengo del mundo y yo conozco el mundo y sé cómo se mueve el mundo sé lo que hay en el mundo pero hoy la gente quiere venir con esa sal insípida dentro de la iglesia y quiere venir a sazonar a la iglesia con una sal insípida que no sirve para nada quieren traernos de ahí afuera para meternos aquí a la iglesia para afuera con esa sal insípida para afuera con esos sabores amargos para afuera con esos ácidos vamos para afuera con ese sabor amargo del mundo la sal de la tierra son nosotros y si la sal dice que servía para preservar que todavía sirve para eso preserva si usted quiere hacer un intento un ejemplo agarre un trozo de carne y ponga de sal bañela de sal por abajo y por arriba métalo a una bolsa y guarda no en la nevera guárdela ahí en un lugarcito que no le pegue el sol y usted va a ver cómo se preserva esa es la sal es usted sal para preservar este evangelio puro para que no se pita las bacterias para que no se pudra para que no se meta ninguno de estos gusanos para podrir la carne de eso es lo que Dios está hablando que preservemos el evangelio puro preservemos las palabras no dejemos que se meta ningún gusano cuando ya la sal va perdiendo va perdiendo esa pureza va perdiendo la esencia de lo de la sal empiezan los gusanos a meterse entre la carne y entonces dice pastor podemos meter un payaso aquí por favor pastor podemos meter aquí mímicas gloria podemos meter el circo a la iglesia pastor aleluya podemos celebrar quinceañeras pastor hay señor podemos celebrar la navidad pastor halloween dentro de la iglesia pastor porque ya van perdiendo el sabor la pureza de la palabra hay iglesias que van preparando para celebrar halloween porque ya perdieron la esencia y el sabor pero alguien que es sal una iglesia que está salada que tiene mucha sal no permitirá que se levanten los gusanos dentro de la congregación no permitirá que se metan los gafetas dentro de la congregación porque tiene sabor tiene la esencia como dijo jesús adrián romero ahorita viene halloween aproveche disfrácese y vaya y disfrácese de payasos de monstruos de freddy kruger de jameson de lo que sea disfrácese de drácula y toquenle la puerta al vecino y vaya evangelícito dios reprenda al diablo esos son una sal insípina que no tienen sabor no están jugados por el diablo la iglesia no tiene nada que ver con lo del mundo va fuera la mutua navidad va fuera la piota para ganas imagina y sabe que va a hacer la iglesia hoy en día como de halloween dice hagamos un drama ajá hermana usted la podía hacer de que saber es para es para la gloria del señor sí la vamos a pintar amén amén miren yo guardé ahí uno se cajó aquí tengo la pinturita aleluya miren que seria de ustedes gloria a dios y hacen drama dentro de la colombia en los mismos días que están celebrando halloween y las mamás comprándole dulces y agarrando dulces y máscaras hermanos para los niños en el día de halloween le están diciendo a diablo nosotros también participamos de tu fiesta diablo nosotros aquí están nuestros niños mira así le están diciendo a diablo esa que Dios recuerda a satanás esa fiesta satánica diapólica para afuera y la gente hermano le compra mascarillas y le compra ropita ay yo quiero superman yo quiero spiderman yo quiero esto lo otro y no está sabiendo hermano que se los está entregando al mismo diablo porque esa fiesta a nivel mundial es una fiesta satánica diabólica donde el diablo mata sacrifica a los niños Dios reprenda satanás y al diablo la gente perdió el conocimiento en esto hermano así se mueve satanás que el señor nos reprenda pero cuando una iglesia hermano cuando una iglesia tiene la pureza de la palabra que no deja que se levante todo esto dentro de la congregación hermano por eso dice la biblia que esa sal hermano preserva es para preservar es para contener y para tener ahí hermano que no se levante nada en contra de lo que es la iglesia ni dentro de la iglesia que cuando ya uno está viendo hermano que se quiere meter algún diablo algún demonio hermano entonces la iglesia hermano detecta todo eso hermano y lo echa para afuera en el nombre de Jesús porque estamos llamados hermano a vivir a vivir en santidad estamos llamados a vivir para Cristo estamos llamados a hacer sal de la tierra a preservar nuestro sabor alabado sea Dios aleluya aleluya cuando ya se pierde el sabor la sal no hace ningún efecto ya hermano esto es como cuando ese hermano puede ir a orar por un enfermo y que va a ir a orar si el ni ora y que va a ir a orar por un enfermo si en primer lugar él necesita oración hermano acompáñenos vamos a ir al hospital a orar hermano el hermano no ora no hay una solo llega los domingos y cada 15 y como puede ir a orar si el que necesita que se reconcilie es él amén aleluya van dejando van menguando van menguando van menguando en la oración van menguando en la búsqueda de Dios van perdiendo el gusto ya no sienten nada en el paladar como muchos algunos pueden estar escuchando la palabra la entras por aquí y salen por allá hermano y mensaje tras mensaje mensaje tras mensaje y siguen lo mismo siguen lo mismo siguen lo mismo Dios les habla una y otra vez una y otra vez y la gente sigue lo mismo hermano yo siempre estoy acostumbrado que cuando oigo a alguien predicar y me siento para escuchar el mensaje y yo sé que Dios me va a hablar y de lo que hable ese predicador yo lo pongo siempre que Dios me está hablando y lo que si habló hermano si ahí se habló de ayuno es porque yo al otro día tenía que venir en ayuno me metí en ayuno varios días y apartaba los días y si Dios me hablaba que no hay mucha oración pues me está hablando a mí que no he orado que tengo que permanecer en oración y si no me está hablando que yo no leo la palabra que se me fue el sabor y el gusto por la palabra esto me está hablando Dios que tengo que volver a recordar el sabor por la palabra pero hoy hermano pero hoy la gente la gente en vez de recibir la palabra o sea le están dando sal porque necesita sabor hoy se le está dando sal a la gente porque necesita sabor y la gente esa palabra no la quiere yo prefiero seguir simple así ácido porque en cada mensaje Dios nos habla de una u otra forma Dios nos está llamando hermano a que preservemos el sabor de la palabra que volvamos a tener el gusto por el evangelio que volvamos a sentir el sabor de este evangelio puro santo hermano gloria a Dios pero hoy en día la gente la gente se congrega mejor en YouTube santo santo ahora hay muchos que se congregan en Facebook amén ahí está su iglesia que están sus pastores ahí tienen muchos pastores gloria a Dios aleluya ahí tienen muchos cantantes también santo hoy en día ahí se congregan la gente amén pero ahí no hay una ni hora hay una paz hermano gloria a Dios santo su iglesia en YouTube su iglesia Facebook que terrible hermano teniendo una congregación teniendo un lugar donde perseverar teniendo un lugar donde buscar a Dios un lugar donde derramar su alma un lugar para llenarse de sal un lugar para llenarse de sazono un lugar para llenarse al amado sea Dios de la presencia de Dios muchos prefieren el internet muchos prefieren estar ahí metidos perdiendo el tiempo porque alguien que se mete a ver una predicación nunca la termina completa jamás bendito no ahí porque así dos mira uno porque así dos mira el otro porque ellos están entretenidos viendo si ese dedo si ese dedo le hiciera así a las páginas de la Biblia fue otra cosa amén adiós esa o el cual el cual usa usted ese si ese dedo lo usara para objear la Biblia cuántas hojas no leyeras y estuviera lleno de sabor lleno de palabra lleno de conocimiento si ese dedito mire poderoso Cristo otra cuántos delazos si su teléfono hablaba hermano si yo fuera y le pongo el micrófono a su teléfono para que hablara le diera con quien texte hoy cuánto tiempo pasó con el teléfono aleluya gloria a Dios gloria a Dios bendito mire que serio se puso aleluya entonces hay cosas no digo yo no estoy diciendo que es pecado pero todo tiene su tiempo amén y hay cosas que nos quitan el tiempo y en vez de sazonarnos más en la palabra que tener sabor porque una persona hermano para uno evangelizar a alguien dice hermano hay que llevar sabor hermano hay que llevar un sabor y sazón cual la palabra el testimonio que uno va con sabor de la palabra hablarle de Cristo a otra persona pero una persona que sabor va a llevar hermano si anda la mera chuleta el chuletudo hay que llevar carne aleluya aleluya gloria a Dios hermano poderoso Dios bendito sea el nombre mire lo que dice Lucas capítulo 14 verso 34 dice buena es la sal mas si la sal se hiciera insípida con que se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojarán afuera el que tiene oídos para oír hoy para lo que Dios dice si la sal pierde su sabor si la sal se vuelve insípida con que se va a sazonar que le va a echar a usted la comida que puede si la sal ya no sirve que le va a echar a la comida para que hagan sabor yo le echo goya dice aleluya no pero aquí no está hablando que ya no hay más sazones solo sal que se le puede echar a la comida si no hay sal Cristo vive nada sudor porque es salado no se confunda no sirve que se le puede echar a una comida si no hay sal nada perdió el sabor se volvió insípida y no sirve para nada puede tener quintales ahí de sal y ni uno de esos sirve nada de esos sirve aleluya Dios lo que dice esta noche que pongas el pie sabe que lo que dice Dios que no pierda el sabor y si no tiene sabor cobre su sabor porque la Biblia dice que nosotros somos sal de esta tierra si alguien quiere recobrar el sabor yo le hago la invitación si alguien aquí estando dentro de nosotros no tiene a Cristo en su brazo yo quiero hacer un llamado para que entregue su vida a Cristo con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros bendito Dios Gracias.